¿Cosas que no sabías de FIFA Ultimate Team? ¿Sabías que anteriormente para los TOTS de la comunidad sacaban un equipo de TOTS de oro, otro de plata y otro de bronce? ¿Sabías que cuando le dabas al PAUS en un partido de FIFA 18 Ultimate Team, en el menú de PAUS había un apartado para ver todos los objetivos que tenías que hacer? ¿Sabías que la primera carta de Fofaná en FIFA Ultimate Team fue con el Manchester City en FIFA 15? Y otro dato relacionado con Fofaná en Ultimate Team es que tuvo tres cartas de bronce con tres equipos distintos. ¿Sabías que el fútbol verde y que no sea el SBC más utilizado en toda la historia de FIFA Ultimate Team es Zambia de FIFA 21? Después le sigue a tal fútbol verde de FIFA 21 y en el tercer puesto también se encuentra un jugador de FIFA 21, que es Mario Hermoso. ¿Sabías que esta promoción Movember de FIFA 17 es considerada la peor promoción en toda la historia de FIFA Ultimate Team? ¿Sabías que la llana en FIFA 17 medía 1.72 y después en FIFA 21 medía 1.78?